Tú me miras de ese modo, que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso Por la paz que tú me das, amor Pídeme lo que más quieras, que yo todo te daré Es tan grande mi locura, que este amor no tiene nada Y te quiero tanto que, amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensarlo más, yo sé Perdona por sentirse los así, amor ¡Ah! Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor, dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perderte, amor Qué pena que me da perderte, amor QueMP, hombre, dependo cada día más de ti